qué tal muchachos cómo andan bienvenidos nada más al canal recuerden si les gustan los guppies suscríbanse una vez a los live los días lunes a las 7 de la noche en ciudad de guatemala y pues déjenme un comentario una de las preguntas más comunes o más repetitivas que recibo es que les doy de comer a mis guppies si pues pueden ver tanto esa cantidad y hay otras más peseras todo esto son guppies y pues aquí siguen más y que les doy de comer porque darle artemia pues a toda esta cantidad y saldría muy caro entonces les voy a mostrar que les doy de comer estas bolitas son comidas de tilapia de mojarra no sé cómo lo conozcan en su país pero esto es lo que les doy de comer ahí están ahí están comiendo aquí hay alevines en vertido ya le vienes comiendo ahí picándola la bolita y pues si ustedes lo ven aquí están en todos en todos los estanques y pues eso es lo que les doy de comer ellas van comiendo ahí poco a poco se las doy secas así y pues trato de darle un poco si sus acuarios son de exhibición a qué me refiero de exhibición es que ustedes lo tienen en la sala de su casa no quieren algas quieren el agua transparente pues si tendrían que darle si les quieren dar de esta comida tendrían que darle muy poco muy poco unas cuantas bolitas por qué porque cada bolita de estas pues será el tamaño del estómago del gupi unas cuatro veces más grande que un estómago de un gupi entonces no no es de darle mucho entonces recuerden que esta comida está hecha para para cría de pez de peces es rápido y no les importa pues tanto si el agua se ve bonita si se siente el agua si no verdad entonces si ustedes no quieren que se sucie su agua pues yo les recomiendo comprar comida especializada para peces pues que pueda mantener su acuario de una forma en agua cristalina porque recuerden que agua con alga no es agua sucia entonces debemos tenerlo claro es parte del ecosistema y pueden ver mira cuánto están comiendo de todo de todo esto entonces cuánto gasto aquí yo de comida al mes aquí estamos echándole agua a las plantas bien todo esto está todo esto y pueden ver aquí todos tienen de esta misma comida vean ahí como los alemines comen y se las doy en seco y les voy a explicar por qué porque no se las remojo porque la bolita a pesar de que es pequeña los peces no se la comen entera no se la tragan entonces no les afecta su vejiga notatoria si fueran golf y si habría que remojar la opresión que se la comieran entera hay que hay que remojar pero como ellos van de a poco van ahí de a poco comiendo entonces le da tiempo a la comida a humedecerse y pues que ellos no sean afectados vean miren todo esto dale aquí unas tortugas hasta ellas comen de esto y ahí hay un estanque de listos y allá 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 todos comen de esta misma comida miren ahí estaban siguiendo la pelotita y están siguiendo todos comen de la misma comida y pues va muy bien si ustedes tienen un criadero esto les les va a les va a ahorrar bastante bastante en comida si más si están en un país como guatemala pues que es un país donde la cultura de los peces vean la cantidad de alevines que hay mucho vean esa cantidad de alevines y estos ya se acabaron ahí la comida porque a todo esto les les pues les doy la misma comida y todos, 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 todos comen exactamente lo mismo así que si les sirve el tip pues muchas veces hay un comentario y suscríbanse al canal y si les gusta todo lo que es la crianza y reproducción pues sigan, síganme ahí aquí y respondiendo siempre a lo de las algas o sea, es imposible que aquí, así como estoy pues no salgan algas más que rellenamos con agua directamente de la llave que viene con muchos minerales las algas pues se disparan ¿verdad? pero los peces pues viven bien así que eso es lo más importante así que pues nos vemos hasta un próximo video y no demoro ¡Gracias! ¡Gracias!